El nuevo estadio de la Real Balompédica Linense, llamado Ciudad de la Línea, tendrá visera en tribuna y preferencia y capacidad para 9.000 espectadores. Seguramente muchos de ustedes no sepan quiénes son los de la Real Balompédica Linense. Vamos a explicarle un poquitito de historia. Es un club de fútbol de la Ciudad de la Línea de la Concepción, en España, que milita actualmente la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, que nació el 4 de enero de 1912, aunque empezó a competir de manera oficial en el año 1921. Un año después, en 1922, el que fuera secretario del club, Cristóbal Becerra, solicitó el título de real que le fue otorgado ese mismo año por el rey Alfonso XIII. En la eliminatoria de la Copa de esa misma temporada celebrada en Granada, volvió a ser el club deportivo Málaga el rival de la balona. Esta vez el marcador quedó en un 3-0 y el club linense quedó campeón regional. En el año 1929, y a petición de distintos clubes marroquíes, entonces zona francesa y protectorado español, dada la gran popularidad que el equipo había tomado, fue invitado a hacer una gira jugando con los clubes más prestigiosos de aquella zona, todos los cuales fueron vencidos por amplios márgenes de goles. Como dato curioso, en un partido jugado contra el Empire francés, este equipo le entregó la copa que se tenía que disputar antes del comienzo del encuentro. Otro partido histórico fue el que se jugó contra el Racing de Córdoba, en la temporada 35-36, en la que Real Valompe di Calinense ganó por 22 goles a cero. En el año 1932, la Marquesa de Marsales fue nombrada madrina del club, gracias a que realizó distintas donaciones económicas. Nos saltamos un poquitito más adelante en el tiempo, donde la Real Valompe di Calinense jugó en la temporada de su centenario en segunda B, categoría en la que ocupó la segunda posición tras las primeras 19 jornadas de la competición, misma posición en la que acabó la liga regular. En el playoff de ascenso a la liga adelante, consiguió llegar a la segunda ronda eliminando al Amorevieta, con resultados de 1-1 en el País Vasco y 2-1 en el estadio municipal de la línea. En el sorteo realizado, para la segunda ronda quedó emparejado con el Tenerife, el rival más fuerte de los que había en el bombo. El partido de ahí, a disputado en el municipal, terminó 0-1, y la vuelta en el Eliodoro Rodríguez López, 3-2. Polémico partido, que si no fuera por las equívocas decisiones tomadas por el colegiado, como un penal no pitado sobre David Hernández en los últimos minutos de partido, con 2-2 en el marcador, podría haber resultado favorable a la Real Balompé di Calinense y lo que ello conllevaba, el pase a la ronda final de playoffs. En el año 2012, con motivo de la celebración del centenario del club, éste recibió la medalla de oro de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Ya en el 14 de febrero del 2020, los socios de la balona aprueban en asamblea el inicio del proceso que pretende convertir al equipo en una sociedad anónima deportiva. En palabras del presidente Pandalone, para eso hemos dado este paso, para poder subir nuestro presupuesto y hacer una balona grande. Ahora sí, el nuevo estadio en el que jugará sus encuentros la Real Balompédica que está previsto que pase a denominarse Ciudad de la Línea y que se construya en el mismo espacio que el actual, tendrá visera tanto en tribuna como en preferencia. Está de menor longitud, una capacidad de 9.000 espectadores ampliables en los fondos hasta 12.000 y una zona dedicada solo a actividad comercial de cara a la playa de Santa Bárbara, que también podrá aumentar su capacidad con una segunda planta. La Mesa de Contratación Municipal del Ayuntamiento adjudicó el proyecto a una unión temporal de empresas, fruto de la unión de dos acreditados arquitectos de la provincia que se fusionan para poder responder a las exigencias puestas por el municipio para una edificación que está valorada en unos 5.5 millones de euros. Las obras podrán comenzar antes que finalice el presente 2021. Las empresas que se unen para este fin formando una UTE son el ingeniero Arte y Arquitectura, cuya sede central está en Jerez, y de Proyectos Estudio de Arquitectura y Urbanismo SL de Cádiz. Los arquitectos responsables del boceto en el que deposita su confianza el equipo del gobierno de la línea, encabezado por Juan Franco, respondieron a la exigencia de un edificio sin la estética exterior habitual de un estadio de fútbol, que reúna toda actividad deportiva, oficina, vestuarios, etc., en los bajos de la zona de tribuna y la comercial, en la preferencia de cara al mar. El terreno de juego, que permanece en su mismo espacio, mantendrá sus actuales dimensiones, pero se crea una fórmula por si fuese necesario agrandarlo. Una vez les ha sido conseguido la elaboración del proyecto, la UTE dispone de 15 días para entregar la documentación que acredita su solvencia y posteriormente de 3 meses para entregarlo, si bien los responsables de la misma, que ya lo tienen muy avanzado, se han comprometido a recortar este último plazo. Posteriormente, el consistorio tendrá que sacar a concurso la ejecución de la obra. Esto quiere decir que es más que probable que si no surge problema alguno, el derribo de las obsoletas gradas del municipal se inicie antes de que finalice este presente año, y que para evitar perjuicios al club de atletismo linense, ya que las pistas desaparecen, será instalado mobiliario para la práctica de dicho deporte en una de las zonas no utilizadas del Parque Princesa Sofía. La ciudad podrá acometer esta ambiciosa metamorfosis gracias a la aportación de la Diputación de Cádiz, que incluye en sus presupuestos un desembolso de 4,5 millones de euros hasta 2023 para este objeto. Predominan en su estética los colores del equipo de fútbol de la localidad, explica la exposición, en referencia a la Real Balompédica, cuyos colores en franjas verticales de color negro sobre fondo blanco, configuran la monocromía del panel ranurado con resaltes que se coloca en el exterior de la planta baja, y que rodea a todo el estadio sirviéndole de elemento unificador y basamento, para una planta alta que vuela sobre esta, ejecutada con cerramientos metálicos en aluminio negro brillante, para focalizar la imagen elegante e integradora de sus líneas rectas, en contraposición del gran fondo natural que imponen el Peñón de Gibraltar y el horizonte del mar. Las trazas de este nuevo estadio se situarán sobre las pistas de atletismo, que desaparece, lo que evitará desmontar la cimientación actual, con el consiguiente ahorro de costes, recalcan los autores del boceto. Además, la demolición generará gran cantidad de residuos, especialmente hormigón armado, que una vez triturado in situ, será aprovechado en la zona de pistas que eliminamos, así como para zahorras y hormigones de enmasa y de limpieza subraya. Esta condición es esencial para no tener sobrecostes en el transporte y gestión de residuos. Se ha estudiado una posible ampliación del estadio en cuanto a capacidad por si las circunstancias, es decir, que la balona diese el salto al fútbol profesional, lo requiriese. Esta ampliación consiste en añadir un graderío alto volado a los fondos, con lo que conseguirían una capacidad adicional de 3.000 personas más, hasta un total de 12.000. También se prevé un aumento de la superficie de los locales comerciales, con la posible creación de una entreplanta aprovechando la altura, que la planta baja se le otorga inicialmente, gracias a que se ha respetado la cota existente del terreno de juego y se sube la cota de entrada al estadio al arrasante del solar en la que se enclava, para el aprovechamiento y el consiguiente ahorro económico de los rellenos provenientes de la demolición, ya ha comentado. El concejal de urbanismo, Juan Macías, que ha trabajado de manera ingente para que este proyecto vea la luz cuanto antes, se confiesa muy ilusionado, con la posibilidad no solo de que la Real Balompédica, de la que es confeso seguidor, disponga de una instalación propia del siglo XXI a corto plazo, sino de que se cree una actividad económica en torno al estadio, en una franja tan importante como es la Costa de Levante. Llegamos al final del video de hoy, esperamos que les haya gustado, si fue así no te olvides de dejarnos un like en el video, suscribirte, compartirlo y un mensajito acá abajo en la caja de comentarios diciendo sobre qué otros estadios te gustaría que hagamos una review, que actualicemos o de algún proyecto nuevo que haya salido. Desde ya agradecerles como siempre por todo el apoyo que nos dan en este canal y los esperamos otra vez en un nuevo video de Inhabilitados. Inhabilitados